Mira, te cuento un poco. La colección se llama Follaje y está hecha para llevarla para el Fashion Week de Miami. El 19 son las pruebas, el casting con las modelos. Estoy muy emocionado, súper contento con esta nueva propuesta. Está hecha para la naturaleza. Es el cambio de las flores y de las hojas a través del tiempo, del verano, de la primavera, del otoño, del invierno. Van a ver cosas muy, muy, muy novedosas y feliz con esta nueva colección. Bueno, estoy invitado por el productor Pierre Dulanto y todo su equipo que son maravillosos. Es el jueves 21 de marzo a las 10 de la noche en el Centro de Convenciones de Miami Beach. Yo soy Moda Total, ¿y tú? Bring the action Bring the action ¡ bardzo mi. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.